Para ellos, hacían códices a base de simbologías, a base de dibujos. Las matemáticas, me dicen, son cuatro elementos. Aritmética. Geometría. Astronomía y Música. Ahora ya te puedo decir quién pintó la imagen. Ahora sí. Yo le voy a pedir, por favor, que entremos a la parte de las investigaciones. Porque esto que vamos a escuchar realmente es impresionante. Porque fue una imagen que en el momento causó estas conversiones. Pero en las investigaciones posteriores, lo que empezaron a descubrir es que había cualquier cantidad de signos grabados en este manto del indiacito. Y signos que vinimos a descubrir incluso hace 20, 30, 40, 50 años, los últimos. O sea, hace 50 años todavía nos está dando mensajes la Santísima Virgen María. Entonces, el doctor ha hecho parte de estas investigaciones. Y le vamos a pedir en este momento, por favor, que nos cuente algunas de las investigaciones que él considera más relevantes. Y sobre todo en lo que él participó, porque deben saber ustedes que fue él mismo que estuvo allí y tuvo la gracia de estar cerquitica de la imagen, de verla allí cerquitica, de sentir lo que se siente. O sea, de las gracias que pocos han tenido. Y esta es la razón por la cual quise que fuera él que nos contara, que fue testigo de esto, que nos contara la investigación de la que él participó y otras investigaciones que se han realizado. Doctor, ¿quién nos puede contar sobre estas investigaciones? Claro, lo primero, pues viene el indicado Mopoa, cada una de estas explicaciones que daba Juan Diego, pues nos fueron sorprendiendo a todos los que éramos investigadores. Para comenzar, pues los indígenas, la vida de Guadalupe es como un códice para ellos, porque ellos no escribían en términos latinos. Ellos, para ellos, hacían códices a base de simbologías, a base de dibujos. Eran bases neumotécnicas lo que escribían. Una historia la representaban con un dibujo. Eran historias y no palabras que hacían por dibujos. En toda la Virgen de Guadalupe es un todo un códice. Cuando ellos se dieron cuenta de que traía un lazo en medio, ¿verdad? Ese lazo significaba encinta, mujer encinta, mujer embarazada, y se dio cuenta que estaba embarazada. Traía también el pelo todo pegado, rojo, con una brecha en el centro, que para ellos era virgen, era doncella, porque las casadas tenían el pelo amarrado hacia arriba. Las nubes, para ellos, se significaba divinidad, por eso la Virgen de Guadalupe se aparece entre nubes. Y así, tanto la luna, ¿verdad? Ella, detrás del sol, representaba un eclipse. La luna, la media luna, se representa como símbolo del principio femenino, opuesto y complementario al sol, que sería el masculino, y que en la cosmología cristiana está representado por Cristo. Sobre este símbolo tan antiguo, la figura de María se presenta como la de la Madre Universal y Dispensadora de Gracia. Los rayos del sol Está rodeada de rayos del sol. Ella está delante como en un eclipse, que a diferencia de lo que creían los indígenas, no presagia destrucción, sino una nueva era de luz. Las estrellas del manto, para ellos, era el cielo. Las flores del vestido representaban los cerros y volcanes de México. Las flores, La túnica contiene nueve flores doradas, que representan los nueve pueblos indígenas, que peregrinaron y poblaron aquel tiempo. Los tallos surgen como del manto, que representa el cielo. Son ríos divinos, que dan vida, y rematan en flores, que representan lo más bello de lo verdadero. Otras son, como corazones con rostro, que representan el amor de un Dios, que se ha hecho hombre, y a la vez, representan al tepeyac, desde el cual, sale un mensaje hacia todos los puntos cardinales. Se expresa así, la misericordia divina y la salvación para todos los pueblos. Flor de ocho pétalos, representan conjunción del sol con Venus. Estos coincidían cada 104 años solares, equivalente a 65 años venusianos. El año sagrado de 260 días y el año solar de 365 días y el año venusiano de 584 días. coincidieron con el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe. A partir del 12 de diciembre de 1531, el hombre y el universo se encontraron para comenzar una época nueva bajo el sol. Entonces, es un códice completo la Virgen de Guadalupe. Y todos esos códices para nosotros, ya en el siglo XX, en el siglo XX ya empezamos a hacer investigaciones al respecto. A mí me tocó la parte de las matemáticas. Doctor, permítame, le interrumpo un momentito. Es que es tan emocionante esto. Usted me perdonará la curiosidad, pero quiere decir que todos los símbolos que hay en el manto, realmente los podían comprender, los podían entender los indios. O sea, seguramente el obispo no entendió absolutamente nada, pero cuando ellos vieron la imagen, pues les dio una cantidad de información impresionante. O sea, para ellos sí fue comprensible el mensaje en ese momento. Nosotros ahora nos lo tienen que explicar, pero ellos lo entendieron perfectamente. Juan Diego hizo su casita, una casita al lado de la ermita. Y allá recibía a toda la gente, les daba instrucciones. Él fue el primer difusor, no el Nicamo Poa. El primer difusor fue Juan Diego, que daba a entender, explicaba todo. Y los indígenas, solo con ver la imagen, ya leían todos los símbolos y sabían que era la madre de Dios y que estaría al verdaderísimo Dios. Por eso ya aceptaron inmediatamente la evangelización. Este es el verdaderísimo Dios. Ya reconocieron a Jesucristo. Ya reconocieron a la madre, a la Virgen María, la madre de Dios. Y ya reconocieron a la iglesia, a la iglesia católica, como la verdadera iglesia. Bueno, nosotros iniciamos investigaciones y a mí me toca investigar, porque ya se habían hecho investigaciones sobre física, sobre química, sobre fotografía, sobre todo, pero no se habían aplicado las matemáticas. Bueno, yo pues he estudiado y he aplicado matemáticas todo el tiempo. Mi profesión es contador público, financiero. He estudiado mucho matemáticas. Entonces, el Instituto Superestudio de Guadalupe me asignó a mí la tarea de investigar matemáticas en imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso me llevó a ir a Pitágoras, a la base de las matemáticas. Y Pitágoras dice, las matemáticas, me dice, son cuatro elementos, aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces, aquí inicié precisamente con astronomía. Dije, bueno, las 46 estrellas que tiene el manto tienen un significado. Y precisamente el año 1976, el doctor Homero Hernández y Yescas y el padre Mario Rojas, que eran investigadores, se habían dado cuenta de que las estrellas del manto no eran adornos, sino que eran constelaciones. Y que las flores grandes que tiene el vestido, que son nueve, yo encontré la número diez, se llaman flores Tepel, representaban los principales cerros y volcanes. Entonces, yo me di a la tarea de, con la nueva tecnología astronómica que había en el siglo XX, los nuevos software de astronomía, me puse a estudiar dos años astronomía, asesorándome de dos magníficos astrónomos, el doctor Daniel Flores de la UNAM y el doctor Eddie Salazar de Mérida, para estudiar astronomía y estudiar perfectamente bien la posición de las cuarenta y seis estrellas del manto. Y efectivamente, representan partes de las principales constelaciones que se encontraban en la parte sur y norte de la Ciudad de México a las seis cuarenta y cinco de la mañana del doce de diciembre de 1531. Partes de las constelaciones, de doce constelaciones y el planeta Júpiter. Esa es lo que presenta el manto. Por lo tanto, es la representación del cielo que trae la Virgen de Guadalupe. No es que las estrellas coincidan precisamente con el manto. No. Es una muestra del cielo de México. Pero una muestra del cielo de México científica. Porque la posición continua de las estrellas forma parte de las constelaciones continuas que están en el cielo de México. Tanto del manto del lado izquierdo como del manto del lado derecho forman parte de constelaciones continuas del cielo. No es que estén proporcionalmente colocadas, pero es una muestra del cielo. Entiendo perfectamente lo que nos está contando. Y también, entonces, coinciden las montañas en el manto. Están las, dice usted, unas montañas que rodean allí. Bueno, ya con parte de la aritmética, pues dice astronomía, aritmética, geometría y música, nos tocó ver, bueno, vamos a checar estos volcanes. Y fui checando los diferentes volcanes de México y utilizando ya coordenadas, ya la parte de aritmética y parte de estadística en cuanto a las distancias de los principales ceros y volcanes de México. Así que el Popocatépetl, el Istacígual y el Papayo son las tres flores grandes que tienen el pecho, que tienen las mangas de la Virgen de Guadalupe y están en la misma proporción correlacionada con la distancia en kilómetros y la distancia en milímetros de las flores en el vestido. Y en la parte del cuello arriba está el volcán La Malinche y luego ya están los volcanes, los demás volcanes de la Ciudad de México que está el Pico de Orizaba, que se encuentra el Nevado de Toluca, que se encuentra la Sierra de Temazcaltepec, que se encuentra el volcán Istacígual que ya dije, el Chichinausin, esos son los principales ceros y volcanes que al tomar la correlación matemática de Pearson que es ver qué proporción hay de las distancias en kilómetros de donde está la geografía de México, los ceros y volcanes, medida sus distancias en kilómetros y medida las distancias de las flores en el vestido en centímetros, la correlación matemática da 94%, o sea que está en una perfecta proporción, o sea que si ponemos en proporción el plano de México con los volcanes y la asentamos sobre la geografía de México, coinciden en un 94% la posición de los principales ceros y volcanes con las flores tepes del vestido y las flores tepes en náhuatl significan, quieren decir, flores cerro o flores ciudad. Doctor, entonces esto es muy importante porque fíjese usted con las personas que dicen que fue una imagen que pintó cualquier persona para tener en cuenta semejante cantidad de cosas y las que todavía no hemos hablado porque son una cantidad impresionante es algo prácticamente imposible. Ahorita que termine yo de darte toda la parte matemática te voy a decir quién pintó la imagen. ¿Correcto? No nos vamos a adelantar. ¿Ok? Para comenzar no la pintura es una impresión como las que podemos hacer ahorita en este siglo pero hecha en 1531. Nosotros podamos imprimir ahorita en una lona la imagen. ¿Le imprimimos re bien? Pues es una impresión como esa pero fue hecha en 1531. La Biblia le imprimió. Pero ahorita no va a adelantar te voy a platicar de la tercera parte la proporción áurea. ¿Sí? Ustedes lo habrán estudiado pero vamos a decir la proporción áurea es el rectángulo perfecto. Este fue Euclides el gran matemático el de la geometría y Luca Pacioli el gran matemático. Ellos descubrieron que la proporción perfecta estaba en el número 1.618. ¿Qué quiere decir? El rectángulo perfecto debe de tener el número mágico o divino que le llamaban 1.618. Quiere decir que un rectángulo perfecto si tú tomas una base por ejemplo de 10 centímetros y la multiplicas por 1.618 te da 16.18 esa es la altura ya formas un rectángulo perfecto. ¿Qué significa? Que todo rectángulo si divides la altura entre la base si te da 1.618 es una proporción perfecta divina áurea ya Luca Pacioli y Fuyonacci demostraron que ese 1.618 está en las flores en la naturaleza en los insectos en los animales fue parte de la creación pero eso es otro boleto que se debe estudiar posteriormente. ¿Qué pasa? La Virgen de Guadalupe la imagen mide 1.70 de alto y mide 1.05 de ancho si lo divides 1.70 entre 1.05 te da la proporción perfecta 1.618 y no solo eso sino que en su interior puedes dibujar rectángulos perfectos y cuadrados perfectos que todos coinciden con 1.618 la base con altura y los cuadrados son tan perfectos que los milímetros tanto los cuatro lados son exactamente iguales la proporción perfecta esa es la parte de la proporción matemática entonces ya entramos la parte de la proporción aurea aritmética geometría esta es la parte de la geometría pues todo quedaba música la cuarta parte de que habla Pitágoras entonces Pitágoras dice donde hay simetría perfecta hay música pues ya yo ya supe desde ese momento que había música pero no sabía cómo encontrarla porque sabía que había música en primer lugar la Virgen le dijo Juan Diego en su aparición yo soy la perfecta Virgen Santa María la madre del verdadísimo Dios porque se vive se dijo perfecta le dice el tío Juan Bernardino yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe le dijo perfecta y sabemos que es perfecta inmaculada concepción concebido sin pecado perfectamente amorosa y ahora acabo de comprobar que es perfectamente matemática simétricamente perfecta así que tenía música qué cosa más maravillosa entonces lo que hizo usted porque yo escuché bueno me voy a adelantar un poquito yo escuché una música que efectivamente me pasaron que estaba en el manto de la Santísima Virgen María pero no sabía de dónde había salido entonces estoy entendiendo ahora que esa música logramos sacarla de allí de alguna manera doctor efectivamente entonces yo me dije toda esa parte ya fue un descubrimiento personal y aquí nadie intervino al saber que las estrellas del manto eran proporcionales y eran prácticamente constelaciones del cielo allá tienes una armenía perfecta al saber que los cerros y volcanes de las flores estaban en el vestido allá tienes una simetría perfecta por lo tanto si yo tomo los centros de las flores y tomo los centros de las estrellas si son 46 estrellas entonces puse la imagen de la Virgen de Guadalupe dentro del rectángulo perfecto en el centro le tracé una raya vertical en el centro y le puse 46 líneas verticales 23 del lado izquierdo y 23 del lado derecho de tal manera que cada línea o cada espacio ya tenía que tocar una estrella o tocar un centro de flor y como están distribuidas en una parte matemáticamente simétrica pues allá estaban las notas musicales una estrella podía tomar un do un re un mi un fa un centro de flor podía tomar un do otro la un si y entonces pues un músico amigo mío Alberto Aguilar Portillo lo invité me ayudó y me dice vamos a poner proporcionalmente un piano traemos un piano proporcionalmente a la altura arriba del cuadro de la Virgen de Guadalupe poniendo el do central en la línea del centro y así ya tenemos perfectamente identificadas las notas musicales a que corresponden cada estrella y cada flor entonces lo único que hizo fue dibujar la nota musical respectiva en cada estrella si era do re mi o fa y en cada acento de flor y ya teniendo eso ya teníamos el pentagrama musical 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué sintió usted cuando escuchó sonar esa melodía por primera vez? Nunca se había escuchado, solamente la primera vez que ustedes la escuchan. ¿Qué sintió usted? Curiosidad personal nomás. Te puedo decir que aquí en esta misma oficina estaba cuando vino el músico, el muchacho, que me ayudó en esto y me trae la grabación. Los dos nos pusimos a llorar. Los dos no podíamos comprender, digo. Y después de estudiar, posteriormente, si ahorita ven a Pitágoras, les recomiendo un programa en YouTube que se llama Pitágoras, los números. Allá explica con toda claridad, sin tomar en cuenta esto de la música, explica con toda claridad cómo de los números de Pitágoras llega la música. Con todas las partes proporcionales, pues esa perfección de los números de las matemáticas es lo que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora ya te puedo decir quién pintó la imagen. Ahora sí. Un pintor, un pintor que tuvo que ser músico, que tuvo que ser astrónomo, que tuvo que ser matemático, que tuvo que pintar en los ojos 13 imágenes. Y que no tiene brocha, que no tiene base, que pinte sin brocha y que pinte sin base. ¿Saben quién es? Solo Dios. Nuestro Señor. Dios Padre. Impresionante, impresionante. Dios Padre. Impresionante. La verdad que quedó, pero sorprendido, hasta más no poder contar. Pero ahora te voy a decir una cosa. También este pintor tuvo que ser astronauta. ¿Sabes por qué? Porque las estrellas que tiene el manto están colocadas en posición inversa como las ves en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que las estrellas que tiene el manto se ven del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Por Dios. Entonces el pintor tuvo que ser astronauta. Por Dios. Porque la estrella más cercana que tiene la Virgen de Guadalupe está a 400 años luz de distancia. Y la más lejana está a 1500 años luz de distancia. Entonces tienes que ir a 1500 años de luz en distancia en 15 minutos. Porque cada 15 minutos cambia de posición las constelaciones. Por Dios. No, no, no. Yo no puedo ni creer esto que estoy escuchando. Es impresionante. Es impresionante. ¿Cómo es que puede alguien decir que un indiacito de hace 500 años iba a pintarse? No, pues solamente con que tenga que mirar las estrellas desde fuera en 15 minutos ya lo pone a un nivel que no hay tecnología ni hoy ni habrá seguramente en el mundo para hacer eso en muchos, en milenios. ¿Qué cosa más impresionante, doctor? Y todo esto que le estoy diciendo, cualquiera lo puede replicar. No necesito ser matemático. Para eso saqué mis libros donde están explicadas todas las técnicas. Para sacar la proporción aurea, la música, para sacarlo de los volcanes, para sacar toda la proporción aurea. Ahí están los libros. Por favor nos da los nombres de los libros suyos porque seguramente habrán personas que quieran leerlos. Hay uno que se llama, el primero se llama La Tilma Guadalupana revela sus secretos. Ese no lo van a encontrar, ya está agotado. Ya voy a tratar de sacar una edición más. Está, uno se llama Decodificando el Tepeyac, que se lo puede conseguir en Amazon. Otra, el tercero que se llama Las Constelaciones en la Imagen de la Virgen de Guadalupe. El otro se llama Aritmética, Geometría, Astronomía y Música en la Imagen Guadalupana. El otro se llama Música en la Imagen Guadalupana. Y un sexto que se llama La Virgen de Guadalupe en la Sábana Santa. Una investigación de sus analogías. Porque son las dos únicas imágenes, no hechas por mano humana. La Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa de Turín. Entonces es un estudio de las analogías que tiene la Virgen de Guadalupe con la Sábana Santa. Qué cosa tremenda. Doctor, dos o tres cositas. Quedo muy impresionado con todo esto, esta historia. La primera es, quiero pedir un favor, si usted puede. Si después de presentar este programa, algunas personas quieren enviarnos unas preguntas. ¿Usted cree que podríamos hacer alguna vez una entrevista para responder preguntas que las personas nos envíen sobre el tema? Con mucho gusto. Desde luego que sí, claro. Porque sería muy interesante porque surgen inquietudes. Ahora mismo, por ejemplo, a mí me surge una, si usted nos puede hablar. Yo entiendo que no sea el estudio que usted realizó, pero de pronto el conocimiento que usted tiene, porque sí compartió con la persona que realizó el estudio, un poquito sobre las imágenes que hay en los ojos de la Santísima Virgen María. Bien, ese fue un descubrimiento desde el año mil, a ver, te digo mil novecientos treinta y cinco, cuando un oftalmólogo, doctor Glenn, infeliculmente, que tuvo la ocasión de estar en el camerino, estuvo viendo con una lupa los ojos y se sorprendió al ver una persona humana en el ojo. Él invitó a otros oftalmólogos, fueron cuatro o cinco diferentes oftalmólogos y vieron la misma persona, pero la vieron los dos ojos. Eso le llamó la atención a un peruano, el doctor José Aste Tosman, que era especialista en digitalización de imágenes por computadora. Entonces él tuvo la oportunidad de digitalizar y amplificar, pues casi de dos metros los ojos, ¿no? Y pudo identificar trece personajes, tanto en el ojo izquierdo como en el lado derecho. Entonces, este, él tiene todos los estudios, pero a mí me tocó que el Instituto Superior de Estudios de Guadalupe, cuando me encargó hacer un estudio matemático, me dice, esto, hay muchas personas que no creen en esto, ¿cómo puedes demostrar matemáticamente que sí son personajes y no manchas? Porque decían, son manchas, porque dicen, es como lo que vemos en el cielo, que vemos nubes, que vemos un hipopótamo, o que vemos al ratón Miguelito, o que vemos un elefante en las nubes, ¿no? Paranoia, paranoia, le decían. Bueno, pues, a ver, yo tampoco lo creía, ¿no? Yo tampoco me presentaba en el estudio, wow, ¿qué es esto? Bueno, entonces, muy bien, le pedí al doctor A.T. Tozman, que me haga el favor de darme sus amplificaciones, me dio el ojo derecho del ojo izquierdo, y lo que hice fue hacer un mapeo. ¿Qué fue el mapeo? Tanto, porque las imágenes del ojo derecho están en una posición diferente a las del ojo izquierdo, porque la Virgen está de lado, su cabeza está aladeada, en todas esas distancias diferentes. Se supone, de acuerdo a la teoría del doctor A.T. Tozman, las imágenes que se encuentran en los ojos son las personas que estaban presentes a la hora de la impregnación de la imagen, y él ha hecho una identificación de esas personas. Pero a mí mi trabajo era tratar de identificar si verdaderamente eran personajes o manchas. Entonces hice un mapeo. Medí las figuras de las distancias de las 13 figuras del lado izquierdo y las distancias del tamaño de las figuras del lado derecho. Tanto del ancho como del largo. Y medí también las distancias de la separación entre cada imagen. Hice la correlación matemática. O sea, para ver si coinciden. Y medió 98%. Eso quiere decir 98% de coincidencia. Eso significa que tanto las imágenes del ojo izquierdo con la del derecho coinciden. Por lo tanto, no son manchas. Porque este pintor también tuvo que ser un experto también en proporción matemática. Porque tuvo que haber pintado unas manchitas del lado izquierdo y otras del lado derecho, pero más chicas. Eso no es posible. Pero que sean totalmente proporcionadas. Para ellos es humanamente imposible. No, es una cosa maravillosa. Y hoy los estuve viendo en los arroces. Ustedes saben que los arroces los pintan y ponen nombres en los arroces. Pues le dije, le compré a ese pintor que pinta arroces, dame cinco del mismo nombre. Y ninguno pude correlacionar, no me llegó ninguna correlación. A pesar de ser la misma persona que los pintaron. Claro. Pero no, y para un nivel de detalle de eso se hubiera necesitado una lupa, quién sabe, como un microscopio para pintarlo. Y no es algo que hubieran tenido tampoco disponible en la época. Bueno, doctor, para terminar entonces ya quedamos. Si algunas personas de las que están viendo este programa, pues quieren enviar algunas preguntas, pues se las pasamos al doctor. Y si el doctor nos permite hacer un segundo programa, pero ya respondiendo inquietudes, sería muy bueno. Bueno, porque nosotros vemos videos, escuchamos personas que hablan a favor y en contra, y a veces a uno le queda como la duda. Entonces sería interesante ver cómo el doctor tiene la capacidad de responder a algunas de esas inquietudes que a veces nos hacen flaquear en la fe. Esto es realmente un milagro. Esto es, sin lugar a dudas, Apocalipsis 12, ahí en pleno, lo están viendo ustedes, todo lo que hemos estado hablando estos días sobre las apariciones de la Santísima Virgen María y su importancia. Entonces, pero vamos a preguntarle también al doctor, ya para terminar este programa, algunas de las cosas que se dicen que él ha confirmado, pues que no son ciertas, porque en todo hay personas que son demasiado exageradas. Ustedes mismos lo han visto, ¿no? Por el deseo de ver, hacen aparecer la Virgen en un plato de comida en todas partes, ¿no? Y bueno, es la fe de la gente que es muy bonita, pero que a veces causa mucho daño, porque hay también personas muy racionales que al ver estas semejantes cosas que a veces presentan como apariciones de la Virgen, pues pierden la fe. Y vemos que también, a través de las investigaciones, se ha podido comprobar que algunas cosas que decían que eran, realmente no eran, nunca sucedieron, no están presentes en el manto. Dos o tres cosas que usted recuerde así, doctor, ya como parte final. Sí, cómo no, mira, el instituto, la visión, el objetivo del Instituto Superior de Guadalupeano, al cual pertenezco, es difundir la verdad de Guadalupe, así se llama. Hay hasta un libro hecho por el Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, que es nuestro director y postulador de la Canación de Juan Diego, que se llama, ese libro se llama La Verdad de Guadalupe. La misión, el objetivo es decir la verdad hasta donde llegue. Entonces han estado saliendo, por ahí han visto algunos videos, que ya nos cansamos a contestar para decir que no son ciertos. Ya ni los seguimos contestando, porque ya hemos contestado ya miles. Uno que dicen que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se cuenta la Basílica, que flota, de que está separada del vidrio, que flota. Eso no es cierto. La imagen está perfectamente pegada a una lámina de plata que tiene atrás. Para nada, no. Yo he estado en el camerino como once veces junto a la Virgen y testimonialmente así la presenta perfectamente pegada. Otros dicen que los ojos, ¿verdad? Que son ojos vivos, que se mueven, que miran. No es cierto tampoco. La mirada es bellísima. Es una mirada de amor. El que tenga la dicha, como la tuve, la bendición de verla de cerca. Es una mirada como de nuestra madre, de nuestra madre verdadera. Yo sentí la mirada de mi madre. Quizás por eso digan que es viva, pero no, los ojos no están vivos. Es unos ojos impresos de la imagen de la Virgen. Otros dicen que si le ponen el termómetro, la temperatura es de un humano. Tampoco es cierto. Tienen la temperatura del aire acondicionado en que tienen protegida la imagen allá. No es nada. Otros dicen que ven en la imagen, en su manga izquierda, que ven la cruz de Cristo. Bueno, yo no la he visto. La he tratado de buscarla y no la he visto. Hay personas que dicen también que la vieron en un árbol impresa. Bueno, puede ser que el amor de cada uno, la devoción, le haga ver cosas. Pero no tenemos forma de comprobarlos. Entonces, esa serie de cosas que se dicen, pues a veces exageran. También dicen que en una misa, que vieron un feto flotando en el vientre de la Virgen. Que se daban diciendo que no al aborto. Claro, nunca, la Virgen María jamás va a querer el aborto. Pero no es cierto, nunca hubo ninguna fotografía. Eran luces, luces que se reflejaban allá. Y así hay varias cosas. Muy bien, entonces, también podemos ver que hay personas que exageran un poco y terminan haciendo daño. Una última pregunta, doctor. Dicen que la imagen la restauran con cierta, con cierto, o sea, cada cierto tiempo. Algunas personas han, yo he escuchado que dicen eso, que la han restaurado, que la han pintado, que la han tenido que retocar. ¿Es cierto eso? ¿Le han hecho algún tipo de ajuste a la pintura, el color o algo? Es que desafortunadamente unos científicos americanos, Brad Smith y Callaghan, se les dio autorización para que tomen fotografías infrarrojas a la imagen de la Virgen. Y bueno, hicieron las fotografías, las tomaron, pero con todo y vidrio, que tenían reflejos, etc. Y entonces ellos hicieron un estudio y publicaron. Y dicen, no nos explicamos cómo está impresa la cara, ni las manos, ni las flores. Es inexplicable. Pero están adicionadas las estrellas, están adicionadas la luna, está adicionado el ángel. Estaban equivocados, en vez de haber dicho que están retocadas, porque efectivamente están retocadas. La infrarroja te demuestra los retoques, no las adiciones. Entonces sí están retocadas. ¿Por qué? Porque tuvo 116 años a la intemperie. Se llevaron pedacitos de la imagen, sobre todo de los rayos. Los rayos son de oro. Se llevaban pedacitos de rollo. Se llevaban pedacitos del ángel, se llevaban pedacitos de la luna. Entonces, cuando le pusieron el vidrio, en 1666, le hicieron los retoques a esos lugares, a los rayos, a la ángel, a la luna. Y retoques a las estrellas, porque eran de oro. Se llevaron pedacitos. Entonces, a partir de ese momento, no se volvió a retocar nunca más. Ah, bueno, pero entonces el retoque fue en 1600. Así es. Y la Virgen ha estado tirando los retoques. O sea, no quiere retoque la Virgen. Todos los retoques. Se ven los rayos ahorita, que ya no tienen oro. Se ven algunas estrellas pálidas. Se ve la luna así descarada. Se ve el ángel un poco descarada. Pero es muy entendible que lo que esté pasando realmente es que la pintura que pusieron, pues, se envejeció. Y está pasando lo que normalmente le pasa a una pintura. ¿Se cae? Claro, pero no es pintura. O sea, no siendo pintura rebota lo que es pintura. Entonces, lo que es de la Virgen, eso está intacto. Y lo que fue adicionado, les está cayendo, claro. Así es. Efectivamente. Y eso se ve muy claro en las fotografías. Finalmente, usted me comentaba algo que me dejó impresionado. Y es la corona de dos estrellas. Porque a mí me quedaría faltando. Si yo voy a acomodar con Apocalipsis 12, voy a decir, bueno, esta es la imagen de Apocalipsis 12. Está muy bien embarazada. Muy bien la parada sobre la luna. Muy bien, pero a mí me queda haciendo falta la corona de dos estrellas. ¿Realmente tenía una corona? ¿Qué nos puede explicar sobre eso, doctor? Bueno, en mi libro, Decodificando el Tepeyac, les digo que lo pueden pedir a Amazon. Allá hice una investigación sobre si la Virgen trajo corona o no trajo corona. Pues la Virgen, después de tanta investigación, nos dimos cuenta de que en el momento en que le iban a coronar, antes, mucho antes, no tenemos la fecha, pero antes de la coronación, que fue en 1800, en el siglo XIX fue la coronación. Tenía una raya puesta arriba de los rayos de encima para simular una corona. Una línea horizontal le pusieron en las cuatro o cinco rayos que tiene arriba. Pero se la pusieron mucho antes, en el siglo XVI o XVII. Para que tenga corona la Virgen. Y dicen que el padre Plancarte, que era el que estaba de párroco allá en la Basílica, cuando iban a hacer la coronación de la Virgen, se la mandó a borrar. Entonces, está como ahora, que no tiene corona. O sea, la Virgen no tuvo corona nunca. Entonces, viendo Apocalipsis XII, bueno, ¿y dónde está la corona siendo la mujer apocalíptica? Bueno, y precisamente con el estudio de los planisferios de las estrellas, yo pude darme cuenta que si ponemos la imagen sobre el planisferio, en la posición de las estrellas que tiene en el manto, ves perfectamente bien a la altura, no encima de la cabeza, no sobre la frente, sino arriba de la cabeza, unos dos o tres centímetros arriba de su pelo, arriba de su manto, está la corona boreal, la constelación de la corona boreal, que tiene doce estrellas principales. Entonces, no se requiere que haya sido coronada con su impresión, sino que trajo las estrellas del cielo. Claro, es que estaba hecha para que se pusiera ahí, y eso descubrimiento, ¿hace cuánto se descubrió eso? Eso yo lo vi en el año 2001. Piensen en esto, por amor a Jesucristo, familia de fe, en el año 2001 descubrieron la corona de la Santísima Virgen María. Así pues que, hermanos, si esto hubiera sido pintado por una persona, pues sencillamente estaría documentado todo lo que tiene, pero no, son cosas que hemos podido descubrir con el tiempo, mire, la música y todo esto, y es maravilloso, y ahí nos queda completa nuestra imagen de Apocalipsis 12. Pues ahí les va otra cosa astronómica, si tenemos tiempo. Yo me preguntaba por qué la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, las Imábalas Concepciones, tiene la cabeza de frente, y por qué la Virgen de Guadalupe la tiene inclinada. Eso me ha dado, a su lado derecho la tiene inclinada. Eso me llamó la atención. Entonces dice, ¿qué tendrá que dar esa inclinación? Entonces, utilizando el rectángulo aureo, le puse el rectángulo aureo en la cabeza, y medí la inclinación de la cabeza de la Virgen. Y me da 23.5, la inclinación del eje terrestre. La inclinación del eje terrestre. Entonces, allá tenemos la Virgen de Guadalupe, nos representa el universo, y nos representa la tierra. La inclinación del eje terrestre, por Dios. Pero aquí les va otra cosa, más todavía complicada y inexplicable. Si ahorita checan el eje terrestre, la inclinación, es como 23.3 por algún movimiento. Y si se preguntan, ¿cómo es posible? Tú estás diciendo que es 23.5 y 23.3. Pues en 1531 era 23.5. Y así podemos seguir con tantas cosas que se siguen descubriendo, que la Virgen de Guadalupe, a través por eso, ¿por qué nos quiso dejar su imagen? ¿Por qué no hizo como en Fátima, que se aparecen los niños, y los niños la describen, y los grandes escultores hacen una escultura preciosa, lindísima. ¿Por qué no hizo como en Lourdes, que los niños también la describen, hacen una escultura preciosa y divina? ¿Por qué nos quiso dejar? ¿Por qué no hizo lo mismo aquí, con Juan Diego? Nos quiso dejar la única fotografía, real y verdadera de la Madre de Dios que existe en el mundo. Quiso que cada uno de nosotros del mundo seamos videntes, no cuatro niños o cinco niños, que seamos videntes, que la veamos. Y me preguntan, ¿y por qué en estos momentos que tenemos tanto problema en México no se vuelve a aparecer la Virgen de Guadalupe? Es sencilla la respuesta. No se ha ido. Se encuentra. Ahí está aquí. Nosotros la sacamos de la casa. La sacamos de la escuela. La sacamos de las iglesias. La sacamos de los hogares. La sacamos de los ambientes. Ella está aquí. Nada más es, no tengan miedo. No estoy aquí que tengo el honor y la dicha de ser su madre. No soy la fuente de su alegría. ¿Qué más puede querer? Vamos a querer. Bendito sea el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, muy bien, vamos a terminar este programa. Ya saben, tal vez si resultan algunas preguntas interesantes, pues se las pasamos al doctor. Y si nos quiere sacar un tiempito más adelante, pues tendremos una segunda parte. Vamos a seguir adelante con estos estudios sobre apariciones de la Santísima Virgen, sobre profecías. Vamos a seguir profundizando porque pues hay demasiadas personas que hablan y hablan y hablan. Pero aquí tenemos una imagen que habla por sí misma. La madre hablándonos por sí misma, mostrándonos su amor y mostrándonos su misión. Pienso que es algo que tenemos que valorar muchísimo. Esta aparición, ya bien saben que yo estoy estudiando tres apariciones. La aparición de Fátima, la aparición de México, la aparición de la Salé. Son las tres apariciones que estoy estudiando en esta serie con ustedes. Espero que su fe pueda seguir creciendo, que ustedes se puedan seguir enamorando todos los días más de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, sabiendo, como lo dijo el doctor Ojeda, que la Santísima Virgen María es cristo-céntrica, no es el centro de adoración ni de culto, no es sino solamente Nuestro Señor. Y la Madre nos lleva constantemente a ese centro, que es Jesucristo Nuestro Señor. Queridos hermanos, Dios bendiga, vamos a darle unos segunditos al doctor Ojeda también para que se despida de ustedes y habremos dado por terminado este programa el día de hoy, doctor. Pues aquí muchas gracias por su atención, qué bueno que le pude hacer llegar a este mensaje, es el objetivo de nosotros, es la ambición apostólica de hacer llegar a los mensajes y los símbolos y signos que tiene el lenguaje de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes, a Colombia, tengo muchos amigos allá que estuve con ellos allá, les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por su atención. Muy bien mis queridos hermanos, un abrazo para todos en el amor de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Estabaremos publicando entonces sobre este mismo tema algunos videos más adelante. Que el Señor los bendiga muchísimo. Recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta al video para que esto muchas personas lo puedan conocer. Chao, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.